La donación de órganos es un acto que salva vidas y mejora el bienestar y salud de muchas personas. En la actualidad hay una gran cantidad de personas que necesitan un trasplante de órganos para poder sobrevivir o mejorar su salud, pero desafortunadamente la cantidad de donantes no es suficiente para satisfacer esta demanda. En este espacio estamos junto a la Fundación Cambiemos la Historia, con quienes hablaremos sobre la actualidad del marco legislativo y la importancia de la donación de órganos. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Álvaro Becerra, presidente de la Fundación Cambiemos la Historia. Nos acompaña también Natalia Cerón. Bienvenida Natalia. Parte importante también de esta tremenda fundación con la que tenemos un lazo, un vínculo de trabajo hace años ya, donde hemos trabajado permanentemente ayudándolo, apoyándolo en informar, que es muy importante en esta área de la donación de órganos. Partir esta entrevista entendiendo un poquito cuál es la situación, Álvaro, que enfrentamos hoy día como país. Siempre hemos estado al debe en este tema, pasando por años que son un poco mejores que el otro, pero una situación que todavía tenemos que ir remontando. No sé cuál es el diagnóstico que tenemos hoy día a la fecha en el tema de donaciones en nuestro país. Hola Claudio, bueno, un millón de gracias por la invitación. Qué gusto vernos nuevamente acá. Efectivamente, nos sentimos parte de la casa ya. Y contarte un poco que la donación de órganos, bueno, la última vez que hablamos por ahí habíamos hablado de los efectos de la pandemia, habíamos conversado un poquito de lo que se afectó en esa época, en esa etapa, la donación de órganos en Chile y en el mundo. Hoy hay un pequeño repunte, digamos, que sin llegar todavía a los números normales que teníamos antes de la pandemia, hay un alza. Ha habido un alza, hay un crecimiento, han habido hitos, como que se hizo un trasplante de narica hace muy poco, que no se hacía hace mucho, no se había hecho un trasplante de riñón. Hay cosas que están mejorando. Hay un nuevo coordinador nacional hace un tiempo que también está trabajando muy fuertemente para promover y crear más conciencia sobre este tema, lo que buscamos hacer aquí en tu programa y nuestro trabajo permanente como fundación. Correcto. Ahora, en esto, Natalia, el tema de educación es súper importante y tenemos que generarla en forma permanente. ¿Existen hoy día en Chile los canales de comunicación que nos permitan este cometido? Me refiero a áreas en digital, en televisión, en radio. ¿Están las oportunidades? La verdad que creemos que todavía no. Siempre tenemos que andar buscando, bueno, en verdad, gracias a ti tenemos este canal de comunicación, pero en general tenemos que andar buscando mucho para poder conversar de este tema, hacerlo más cotidiano. Nos cuesta mucho llegar a la gente por eso, porque la gente no conoce, no sabe y no se atreve tampoco por lo mismo, porque no lo ve como un tema cotidiano. Y eso es lo que nos preocupa, es a lo que queremos llegar, a lo que apostamos. Exactamente. Hoy día, para entender un poco la ley, y ya lo hemos conversado con Álvaro, Álvaro, hoy día, por defecto, todos los chilenos somos donantes y salvo expresa voluntad notarial, ¿dejamos de serlo? Si nos puedes confirmar esa información. Así es, así es, efectivamente. Todos somos donantes a los 18 años, salvo que manifiestes expresamente tu voluntad de no serlo, ante el notario, y eso es súper importante. La gente no tiene que hacer ninguna declaración, ningún carnet, ninguna cosa, y eso nos ha pasado montones de veces en conversaciones cotidianas de, ah, no, pero si yo dije la licencia, o yo dije en el carnet, y es como, no, eso ya no, ya no va. Eso no existe, claro. Ya no existe. Claro, claro. Y pasa, fíjate, lo que tú decías, es un tema que quedó como muy arraigado en el pasado, que la gente ve su carnet de conducir, que dice, donante, te fijas, entonces como quedaron muy pegados en eso. Hoy día, hay que ser súper claro, todos somos donantes por defecto, salvo expresa voluntad notarial de dejar de serlo. Con Álvaro, conversamos, Álvaro, yo me acuerdo que hicimos incluso varios segmentos donde hablábamos de los mitos, ¿te acuerdas? De todos estos mitos que se van construyendo, que quedan como una verdad medio urbana de repente, así que se transmite y la gente jura que es verdad, y que desde los medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación que estamos dedicados a la salud, tenemos que salir a desmentir y aclarar, educar. Bueno, ¿cuáles dirías tú, Álvaro, que son como los principales mitos que se tejen en relación al tema de ser donante? Bueno, lamentablemente, la falta de educación o la desinformación en este tema, permite muchas veces creer o abordar este tema desde una creencia irreal, lo que es un mito, ¿cierto? Es tan poca la información disponible que hay, que muchas veces esta información toma más fuerza o toma más relevancia que la información real, ¿ya? Y es un problema latinoamericano, no es solamente de Chile, nos hemos dado cuenta al conversar con otros países que el problema cambia un poco la figura, pero en esencia es el mismo que es un camión, que es un subterráneo, que es el desierto, cambian situaciones, pero el mito o la creencia de que a la gente la dejan morir en las urgencias, los órganos son secuestradas y le sacan los órganos, la comunicación es muy negativa y también siento que hay una responsabilidad de parte de los medios en esto, porque se ha comunicado por mucho tiempo de la misma forma, se sigue hablando, poniendo por delante a los mitos que por la información real, o sea, cada vez que sale una nota de donación de órganos, dice, hablemos de la donación de los mitos, es un lenguaje negativo, es algo que la gente, nosotros, Claudio, tú tuviste y conociste el trabajo que realizamos en colegios, cuando contamos los talleres que estamos realizando, que hicimos durante el año pasado, este año también vamos a hacer, tú llegas a un público joven, llegas a niños, llegas a adolescentes, que nunca en su vida escucharon hablar de esto, entonces tenemos que entender que toda la gente no cree estas cosas, la mayoría de la gente está a favor de la donación de órganos, nos damos cuenta cuando vamos a las campañas en terreno, cuando hablamos con ellos, la mayoría tiene una posición favorable, pero aún queda esto y lamentablemente está siempre circulando, hay una serie en la plataforma digital que se va a lanzar la segunda temporada ahora, y fue número uno en el mundo, estoy hablando de pálpito, a nivel mundial, que habla del tráfico de órganos y de cómo esta situación que lo hemos conversado antes ocurre, no es algo que estemos diciendo que no exista, pero en nuestros países no ocurre, en Chile no hay tráfico de órganos, en Argentina no hay tráfico de órganos, en los países en general no hay tráfico de órganos, hay una legislación fuerte que sanciona estas cosas, y tú como médico Claudio lo entiendes perfecto, no se puede llevar un procedimiento de tan alto complejidad a hacerlo en un dormitorio, en una oficina, es imposible, entonces es mucho más relevante que a la gente le entreguemos información correcta, como lo que acaba de mencionar Natalia, quienes son donantes, que en Chile se accede a una lista única donde ingresamos todos, sea cual sea nuestro sistema de salud, y eso es lo que tenemos que ir dejando de la gente, lo positivo es que la mayoría de la gente que se trasplanta en Chile corresponde a personas del sistema público, muchas otras partes se realizan por convenios en clínicas privadas, pero en Chile nadie deja de acceder a un trasplante por falta de recursos, eso es muy importante, cualquier persona, tenga más o tenga menos, se va a trasplantar si es que hay un donante compatible con él. Natalia, yo sé que usted va a asumir un nuevo cargo, no lo voy a decir yo en pantalla, no me corresponde, pero desde este nuevo cargo, que ya vamos a saber qué, ¿cómo ves o cuáles son los desafíos que tiene Cambiemos la historia desde aquí para adelante? ¿Cuáles son los grandes desafíos, las grandes metas que tienen? Las metas que tenemos como fundación son claramente ser un referente a nivel nacional, como fundación y como ente que sepa e informe sobre la donación de órganos. Nos importa mucho hacer convenios con la mayor cantidad de municipalidades y con instituciones educativas para poder lograr llegar a más colegios, porque creemos que, como decía Álvaro, los niños son los que nos van a ayudar a cambiar toda esta situación. Entonces, mientras más, mientras lleguemos a más niños, va a ser mucho más fácil comunicar el mensaje de la donación, de la vida y sacar esta idea de que nos van a matar a todos y todas estas otras cosas que hemos conversado, que la verdad es que ni siquiera me gusta referirme, porque siento que al referirme del tema vamos como impulsando o reafirmando la situación. Entonces, creo que lo más importante para nosotros como fundación es llegar cada vez a más lugares, a más colegios y a más partes de Chile. Tremenda invitación que nos hace Cambiemos la Historia. Álvaro Becerra y Natalia Cerón, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero no nos podemos ir sin anunciar lo que viene en Cambiemos la Historia y ahí dejamos a Álvaro Becerra, entonces Álvaro, para que nos den las noticias. Bueno, Claudio, oficialmente lo vamos a hacer público acá en tu canal, en este medio. Yo dejo la presidencia de la fundación después de un poco más de siete años de estar a cargo de este proyecto, lo que es bastante, donde siento que lo voy a resumir en una frase, porque yo soy un agradecido de esto. Yo siento que para mí la donación y el trasplante de órganos también cambió mi vida, ¿ya? Yo era una persona diferente antes de este proceso, antes de tomar este desafío, hace un poco más de siete años, y hoy me siento diferente. Hoy siento que para mí, así como las personas que reciben un órgano, también la donación y el trasplante de órganos ha cambiado mi vida. Y estoy agradecidísimo de la fundación, estoy feliz del trabajo que hacemos en la fundación, de las personas que creen como tú en nosotros, que confían en nuestro trabajo. Queremos hacerlo, replicarlo por 10.000 veces todo esto, y contarles que, bueno, mi cargo va a ser con mucho honor y mucho gusto tomado por Natalia Cerón. Ella será la nueva presidenta de la fundación. Buenísimo. Felizaciones, Natalia, por este tremendo puesto, este tremendo cargo en un gran desafío, que es el tema de la donación de órganos en nuestro país. Y Álvaro, nada, felicitarte por siete años brillantes de un gran trabajo de sacar adelante un tema que es complejo en nuestro país, pero que se ha sabido hacer muy bien por gente de primer nivel, que pertenece a la fundación Cambiemos la Historia. Yo soy un agradecido, al revés, de poder tener el privilegio de compartir este espacio. Que Doctora en Casa es un espacio de todos, un espacio que queremos que siga creciendo, donde tengamos plataformas que nos permitan invitar a más corporaciones, fundaciones y agrupaciones de pacientes hoy día en Chile, que necesitan tener plataformas donde se visibilicen. Y este es un tema que hay que visibilizar permanentemente. Así que nada, seguimos trabajando, Natalia, con usted para adelante. Me imagino que también con nuestro past president, Álvaro Becerra, que va a quedar ahí también, me imagino, parte del equipo. Yo les doy un abrazo grande, invitadísimos a seguir conversando. Y para toda la gente que está en la casa, este es un tema de reflexión, es un tema con el que tenemos que conversar, es un tema que me parece fantástico dirigirlo a los jóvenes, en los niños en nuestro país, porque son ellos, quizás los que van a empezar a cambiar este tema, van a hacer el cambio de la historia real, porque van a empezar a instalar este tema en la familia, van a empezar a instalar el compromiso. Y hoy día tenemos jóvenes que son muy comprometidos, jóvenes que pueden tener, hablan de esta generación de cristal, que pueden tener muchos problemas, muchos efectos, pero son, yo creo, de las generaciones más comprometidas con causas que ayudan justamente a vivir mejor y a la humanidad. Así que nada, mis felicitaciones, invitadísimos para un próximo programa. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo. Desde Doctor en Casa los invitamos a hablar en familia sobre la importancia de la donación de órganos. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, sigan nuestras redes sociales Doctor en Casa, hacemos una pausa y regresamos junto a ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!